Consumir mariscos afectados por marea roja puede provocar graves intoxicaciones. Por eso técnicos del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador han iniciado con estos controles en las playas del occidente del país. Los análisis buscan monitorear la marea roja, pero también revisar por qué el fenómeno se está dando con más frecuencia. Entre las respuestas que están encontrando los expertos es que la proliferación de las algas que provocan la marea roja se debe a que los océanos se están volviendo más ácidos por el aumento en la emisión de dióxido de carbono. De acuerdo con los datos del Laboratorio de Toxinas de la Universidad de El Salvador, en los últimos 47 años hay un registro de unos 8 mil casos de intoxicación por consumo de moluscos contaminados en países de la región y unas 119 personas fallecieron por la misma causa. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.